En la pista, lote número 22, son 4 vacas orras, el peso total para ellas es de 1.590 kilos, peso promedio para cada una, es de 398 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, y la base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 12 y 17 de la tarde, lote número 22.